Música Kakaroto, no sabes como me siento Claro que lo se Vegeta, por eso Mondongo Music E Insecto Producciones presenta Ven y sana mi dolor Y es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tu no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta Para poner en ritmo mi corazón